Es así que el señor alcalde del municipio de San Gil, el arquitecto Hermes, toma una decisión también el viernes y despide la resolución en donde establece el cierre definitivo, indefinido, de la planta de beneficio animal. Consideramos que en ese punto, obviamente, primero hay que darle un parte de tranquilidad a la comunidad en términos sociales y en términos medioambientales, pero hacemos un llamado muy respetuoso también para que obviamente la comunidad entienda, comprenda que ahora viene un proceso interesante, un proceso en el que necesitamos tener la participación de todos porque la planta de Villanueva está en acondicionamiento en este momento y obviamente, seguramente, en los primeros días no va a dar abasto con tantas reces que puedan llegar en ese momento. Entonces ahí vamos a tener que tener unos puntos de equilibrio, pero además estar muy atentos, la policía ambiental, con quienes trabajamos de la mano, el Ejército Nacional, las autoridades locales, las juntas de acción comunales, porque eso también, obviamente, en este momento, lo que nos preocupa como autoridad ambiental es que se puedan proliferar algunos mataderos clandestinos y que obviamente vamos a tener que estar todos muy conectados para que esto no pueda ocurrir y de una u otra forma también la PBA pueda funcionar de forma adecuada según la regionalización que hizo la Gobernación de Santander el año pasado.